¡Viste usted sincera! ¡Voy a votar, eh! ¡Que no vaya a llorar! ¡Chuto! 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 ¡Que no vaya a llorar! ¡Bien! ¡Ejude la marita! ¡Marita, la marita! ¡Me toco el color! ¡Vamos a marcha! ¡Voy a quien sale! ¡Una casa! ¡Ah! ¡Votamos a marcha! ¡Vamos! 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 ¡Que le saquen a Charo! ¡Bailan! ¡Ata verde! ¡Y para la nariz! ¡Venga! ¡Si suena! ¡Suele! 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 ¡Suele bien! ¡Eres! ¡Ocúlchalo! 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 ¡No! ¡Voy a poner un... ¡Julio! ¡Julio! ¡Voy a poner un emoticón en tu cara! ¡No vas a hablar conmigo! ¡Porque ahora si quieres despeñar! ¡No vas a mirar cuando en el otro! ¡Que no hay pues de bailar! ¡No tienes la mala conmigo! ¡Porque ahora si quieres despeñar! ¡Ale, eso, dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Baila, baila, baila! ¡No! ¡No hay nada! 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 ¡No te digas que lloraré! ¡Yo no, no lloraré! ¡No se caerá! ¡De mis ojitos por tu amor! ¡No se lo diga! ¡Susan! ¡Está con tres! ¡Susan! ¡Está con tres, Susan! ¡Salud, Susan! ¡Que vean las baterías! ¡Susan! ¡Te va a conseguir un chavo!